No son hechos aislados. Muchas noticias que hemos conocido, que hemos difundido, sobre el accionar, el parecer del gobierno, diputados del gobierno, funcionarios del gobierno, del propio Ejecutivo, de la misma Villarroel, al principio sonaban como expresiones que quedaban allí, en el mundo de la oralidad. Una victoria a Villarroel negando a los 30.000, como ya había hecho Mauricio Macri, un gobierno que empieza a construir desde lo discursivo, cuando empezaba, en la campaña también, volver a instalar la teoría de los dos demonios, empezar a negar de todas las maneras posibles a los 30.000, acusar de delincuentes a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, desde Macri, con el curro de los derechos humanos, todo eso estaba en el mundo de lo discursivo. Intentó el gobierno de Macri cerrar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, llevar, detener a Ebe de Bonafini, no lo olvidamos. Sin embargo, insisto, todo estaba en el mundo de la discusión, por el sentido de la historia, la discusión ideológica, y al fin y al cabo, una discusión que tenía un objetivo político. Y ahora vemos, nosotros estamos frente a un gobierno que no piensa esto aisladamente y se queda en el mundo de la idea. Estamos siendo testigos, todos y todas, de la política que este gobierno tiene sobre derechos humanos, la política que este gobierno tiene sobre lo que sucedió en la dictadura, y la política que el gobierno tiene en términos al modelo represivo y al modelo económico, también similar a la dictadura. Cuando el poder comunicacional, cualquiera sea este, busca que ustedes que están del otro lado y nosotros, que también nos informamos, no porque estemos aquí, tenemos algo distintivo, pero cuando busca que nosotros tengamos cada noticia como hechos aislados, cuando quiere recortarnos las páginas para que las vayamos leyendo salteados, es porque tiene como objetivo que nosotros no construyamos el propio relato de lo que sucede. Y yo quiero que hoy veamos cuál es la política que tiene el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Victoria Villarroel, para hacer una Argentina sin memoria que le permita volver a aplicar un modelo económico que solo encierra con represión. El negacionismo fue el primer paso, simplemente el primer paso. Vamos a negar la realidad, vamos a negar la historia, vamos a negar el pasado para construir nuevas generaciones que no lo consideren parte de las discusiones de futuro y que no lo consideren parte de las banderas que debemos defender como democracia. Esa fue la primera etapa. ¿Por qué nosotros debemos creer que el negacionismo no tiene nada que ver con la visita de los diputados y las diputadas a la cárcel donde están los genocidas? ¿Por qué nos separamos de este negacionismo? Es parte de una política. Fueron, con autorización de Patricia Bullrich, con los autos autorizados por Martín Menem, fueron y sabían bien, con nombre y apellido, a quienes iban a visitar. ¿Y saben qué le dieron? Escrito a mano el proyecto de ley para que ellos puedan pasar los últimos años de su vida en sus casas, sea a través de una presión domiciliaria o sea a través de un indulto. Fueron a eso. Miremos la foto, la foto que tenemos aquí, en mis espaldas. Esta foto que hoy Jorge Rial, Mauro Federico, presentaron en el programa. Ahí están. Ahí están los diputados y las diputadas con genocidas, con torturadores, con asesinos, con hombres que robaron niños y sabían muy bien a qué iban. Fueron a que esos hombres le den un listado, una primera redacción del proyecto de ley que busca su propia libertad. No es hecho aislado el discurso de negacionismo de esto. Como no es un hecho aislado que trabajen en el proyecto de ley para indultarlos, a mandarlos a su casa. Como no es aislado que el mismo espacio político oficialista de este gobierno haya presentado un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna. Ustedes saben que no lo puede hacer, se lo prohíbe la propia Constitución. Sin embargo, este gobierno negacionista de la dictadura, este gobierno que visita genocidas, es el mismo que dice que los militares, tal cual lo hacían en la dictadura, intervengan sobre cuestiones de seguridad interior. No es, no son hechos aislados. Es toda una política. Es la misma política que está llevando al gobierno, que está llevando este gobierno, que busca, a través de la ley Bases, recortar las facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el CONADI, de donde las abuelas de Plaza de Mayo se hacían de los instrumentos para poder seguir buscando a nietos y nietas. No son hechos aislados. Es toda una política calculada, pensada. Y esto se suma a cómo han caído la profundización y la continuidad de muchísimos juicios que aún no tienen condena de aquellos hombres vinculados a la tortura, a la desaparición, al robo de bebés y al asesinato. Creer, insisto, que en realidad es todo parte de la casualidad, no. Porque quiero que escuchen a Martínez de Hoz. Y ustedes me dicen, ¿ahora, Fernández Martínez de Hoz? Sí, ahora. Porque le van a escuchar, les van a ver, muchas similitudes con las políticas económicas de este gobierno. Entonces, ojo, ¿cómo era eso si tiene cuatro patas, si tiene cola? Y Dada es un perro. Bien, no estoy diciendo que este gobierno es la dictadura. Estoy diciendo que hoy en día estas democracias tan frágiles, estas democracias tan manoseadas, estas democracias que se estiran tanto, ¿no? Estas democracias no necesitan que te gobiernen a través de un golpe de Estado o que te gobiernen un sector de la milicia para aplicar lo mismo con otras metodologías. Escuchemos a Martínez de Hoz y veamos las coincidencias de aquellas políticas económicas con las de hoy. Puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Para que te des una idea, la reforma de la ley de bases, si hubiera salido completa más el DNU, hubiéramos llegado a niveles de libertad económica como Alemania. Y que en realidad era mucho mayor, Rayano, en la hiperinflación. A diferencia de otros planes exitosos en la historia argentina, este plan se está haciendo sin que haya estallado antes una hiperinflación. En la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Todo el tamaño del Estado está bajo revisión porque hay que chicarlo. En la reducción del déficit del presupuesto nacional. Si vos tenés arreglado la cuestión del déficit fiscal, no emitís más algo que lo logramos. Y su financiamiento no inflacionario. ¿Qué nos pidió las urnas? Bajar la inflación de 17.000 a 50.000. Fíjate cómo todas las estimaciones van bajando mes a mes. Bueno, este trabajo extraordinario de Anabella Sánchez, de Agostina Simeonelli, nuestras productoras, que simplemente es una síntesis del mismo modelo económico. Y para aplicar ese modelo económico, no solamente tenés que multiplicar la pobreza, sino que tenés que construir un sistema represivo que lo sostenga. Y para construir ese sistema represivo que lo sostenga, tenés que trabajar en la cabeza, en la memoria de la sociedad para que olvide lo trágico que fue no sólo este modelo económico, sino la forma en que quisieron aplicar este modelo económico. Es toda una política, no son hechos aislados. Y a esto le sumamos que hoy en la Comisión de Diputados se está discusiendo bajar la edad de punibilidad a 13 años. 13 años. Ayer nos enteramos, según la UCA, que 7 de cada 10 chicos en la Argentina se es pobre. Y para nuestra infancia, ¿qué está pensando este gobierno que aumenta la desocupación, que multiplica la pobreza, que recorta derechos, que no da alimentos a los lugares de la sociedad más vulnerables? ¿Qué ofrece ante todo esto? ¿Inclusión? ¿Ofrece políticas de empleo o ofrece una reforma laboral que te va a dejar cada vez en peores condiciones de trabajo? ¿Y cómo creen que va a sostener todo esto? Con la represión. Y con la... Fíjense esta escena. Pensemosla. Pensemosla porque es del mundo de lo posible y porque además está todo en marcha para que así sea. Está todo en marcha para que así sea. Vamos a suponer que el gobierno logra convencer a la mayor parte de la sociedad que lo sucedido en los 70 no fue tal cual lo sabemos. Vamos a suponer además a esa aceptación social de negar lo sucedido. Vamos a suponer que además logran que los genocidas, los mentores, los que pensaron, los astís, estén en su casa. Vamos a suponer además que la política económica idéntica a la de Martínez de Hoz genera más pobreza y más desigualdad y eso genera una sociedad más violenta. Y vamos a suponer también que avanza el proyecto de ley donde las fuerzas armadas pueden intervenir en la seguridad interior. Por lo tanto, para sostener ese modelo con una sociedad que ya olvidó lo sucedido en la dictadura va a tener a los militares en la calle y vamos a suponer que además votan la ley de punibilidad y un pibe, una piba de 13, 14 años puede ir presa. Que Argentina, ¿no? Todo está en marcha. No es una idea mía, no estoy fantaseando, todo lo que les dije está en marcha. ¿Lo detendrá el Congreso? Estamos frente a las políticas que van a sostener a este gobierno a costa de llevarse puesto todo. Es un punto medular, insisto, no son hechos aislados, es una política. El león que venía por la motosierra además venía con botas. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!